Bueno y vean ustedes, el ministro de integración regional y algunos juristas consideran, bueno tienen opiniones encontradas realmente sobre este informe que presenta el Departamento de Estado de Estados Unidos y que mantiene, como escucharon, a República Dominicana entre los países de mayor tránsito de drogas en el mundo. Heidi Veras en directo, precisamente ella está en la Fiscalía con nosotros. Adelante Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos y buenas noches. Y es que ante el informe Miguel Mejía, ministro de integración regional, precisó que el gobierno mantiene una lucha constante contra el narcotráfico. Y es que el informe realizado por el Departamento de Estado al Congreso estadounidense posiciona a República Dominicana entre los 22 países del mundo que sirven como productor y puente para el trasiego de drogas. Los Estados Unidos se han convertido en los certificadores de quienes son los buenos y quienes son los malos. Pero el principal consumidor de drogas son los Estados Unidos. Yo creo que ellos deberían hacer mayor énfasis en que ese mercado no esté requiriendo drogas ni que esté utilizando los países de puente para ese tipo de cosas. Mientras que el abogado Carlos Salcedo aseguró que se hace necesario el reforzamiento del marco legal y las instituciones. Se necesita una determinación mayor desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. La fortaleza institucional es, diríamos, el mecanismo fundamental, el sedazo a través del cual debe pasar la parte de la eficiencia operativa de los organismos de persecución y prevención del tráfico de drogas y de cualquier ilícito en la República Dominicana. Y eso adolece de grandes debilidades. De su lado, el dirigente del PRD, Manuel Esqueda Guerrero, los resaltó que el problema va más allá del marco legal. El problema no es ya ni de marco legal ni de institución, el problema es de hombres y de sanción. Si no hay sanción, si lo que reina es la impunidad, como estamos viendo ahora, un presidente de la República que va al Congreso a pedir impunidad, entonces lo que está sucediendo es poco con lo que va a suceder. Según informaron los juristas, la ley de lavado de activos está siendo objeto de modificación para el combate contra el narcotráfico. Y es que el estudio realizado por los Estados Unidos coloca al país en posiciones similares a los informes pertenecientes al año 2015 y 2016. Con estas informaciones, retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Heidi. Gracias.